Estoy aburrido de que siempre se estén, batice productos de la cocina. Por ejemplo, cuando uno dice algo que es como las berenjenas. ¿Existe eso como las berenjenas? Mentira, porque si no, las berenjenas son buenas. Y hoy día va a mostrar que las berenjenas es buenas. ¿Qué tal amigos foodies? Es verdad, las berenjenas es un producto exquisito, con una mala reputación, porque uno siempre ha dicho como las berenjenas y no tengo idea dónde viene el dicho. Si alguien sabe, escríbanos en nuestras redes sociales, escríbanos y cuéntenos por qué dice, o por qué se dice como las berenjenas. Hoy día, berenjenas rellenas. Y partimos entonces con una berenjena, dos berenjenas, un plato, un cuchillo, partimos por la mitad, y hacemos el famoso crisscross. Miren, ahí para un lado y después para el otro. Agregamos un poquito de sal, que es fundamental. Y vamos entonces al horno a microondas. 180, 10 minutos. Seguimos. Vamos a hacer un poquito de sabor, base sabor. Vamos a hacer lo que se llama una base sabor. Para eso, cebolla. La partimos por la mitad, la mitad sacamos las puntas. Y después de eso pelamos. Churrito de aceite de oliva, fuego. Bueno, ya tenemos listo entonces nuestro sofrito. Un poco de cebolla, pimentón rojo, pimentón amarillo, zanahoria, sal, pimienta y un poquito de tomillo. El ajo y ya estamos listo entonces para tener la primera parte de esta receta de la berenjena rellena. Tenemos nuestro sofrito que ya está listo, que tiene cebolla, zanahoria, pimentones, ajo y un poquito de tomillo, sal, pimienta y listo. Tenemos dentro las berenjenas andando, que también están ya con el crisscross, tac, 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 en hot glass a 180, horno común también funciona a 180, aproximadamente 15 minutos. Vamos a nuestro refrigerador y vamos a sacar una carne que me sobró, que está deshilachada, desmenuzada. En esa misma carne, yo había hecho antes, se había hecho en este como caldito de tomate, era una carne al jugo que nos sobró y que la vamos a utilizar. La carne, como ya está deshilachada y lista, va directamente, vamos a tomar la mitad ahora. La otra mitad de un sanguchito, ¡ay, qué rico! La carne la vamos a dejar ahí, que toma un poquito de temperatura. Cuando tome temperatura, un toque de vino tinto, un toque de caldo y ya está, listo. Por otra parte, ¿quién? Pero paren de estornudar, ¿por qué onda? ¿Qué pasó? ¿Están, tan, tan resfriados? ¿Otra más? Bueno, si ustedes tienen el mismo problema que tengo yo acá en mi cocina, de gente resfriada, tienen que comprarse el purificador de aire de Samsung, que está tremendo. Sobre todo en esta época de invierno, que la gente anda resfriada, ¿por qué? Porque el purificador de aire tiene virus doctor. Te ayuda a liberar, a limpiar toda la atmósfera, el aire de la casa, dejándolo libre de todos estos resfrios, de todos estos bichos, de todos estos virus que andan dando vueltas. ¡Ay! Samsung Air Purifier, o Samsung Purificador de aire, está buenísimo, como que te llena los pulmones, te da energía. Y así, aparte, no me retan que hay olor abajo. Agregamos un poquito de vino tinto, un toque, dejamos ahí que se reduzca. Por otra parte, nuestra salsa de tomates que voy a hacer para acompañar la berenjena. Básicamente, la carne estaba cocinada en una salsa de tomate, tomate, zanahoria, papa, un poco de sofrito, un poco de hierba, que ya está lista. Esta misma, a partir de esta misma salsa o lo que nos va quedando, fíjense que todavía está espesa con la zanahoria, aparece la cebolla. Se ve incluso, todavía hay un trocito de tapa barriga que estuvo cocinada. Entonces, esto lo procesamos. Y ya estamos. Dos, tres, uno. Dos, tres, uno. Me quemé. Ahí está, miren cómo queda. Una cucharita. Y vamos dentro. Queso. Este es queso fresco. Entonces, ahí tenemos los trocitos de queso. Hasta ahí no tiene ninguna gracia. Pero podemos tener, por ejemplo, esta mezcla. Es como una suerte de maní molido con especias. Era un queso común y corriente, pero que ahora tiene una onda. ¿Cachai? Onda, 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 onda. Listo. Tenemos entonces, vamos ya, el relleno, el pino, como lo quieran llamar. Está listo. Le agregué un toquecito de la salsa de tomate. ¿Se acuerdan los quesos? Van dentro también. Los que son vegetarianos pueden ponerle, sustituir la carne por tofu y hacer lo mismo. Y ahora, rellenamos. Estoy agregando un poquito ahora arriba del queso fresco. Alzador. Dorador. Nueve minuto. Inicio. Listo. Uh, que está caliente. Ahora sí, fuera del dorador ya. El verde va a que aprovechen su sabor y aparte el sabor, su color. Ahí tenemos entonces para el día de hoy una propuesta diferente, fácil. Recuerden, nos quedó un poco de carne en la de Sheila Chambo. Nos quedó un poco del jugo de la carne que tenía tomates, papa, zapallo, zanahoria. Y ya la procesamos. Las berenjenas solamente rápida en microondas. Y después nada, queso y cosas ricas. Y ahí está. Hacer que un plato que uno siempre dice, o una frase que uno siempre utiliza como las berenjenas, se transforme en una cosa rica como estas berenjenas. Si te gusta este plato, danos dedito para arriba. Sigue en nuestras redes sociales. Arroba FUIS. En Instagram, Twitter, nuestro fanpage. Y si quieres algo, escríbenos también a nuestras redes sociales. Estamos trabajando para ti. Otra hora borra. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!